Ya, papi, pero no sé, ajá Gloria al Señor, ya tenemos nuevamente conexión Bendecimos al Señor y saludamos a todos los hermanos nuevamente, ya estamos al aire Aleluya Bendecimos a Dios, vayan alabando al Señor y conéctense nuevamente, que ya vamos a continuar el programa Alabado sea Dios Gloria al Señor Gloria al Señor, no dejen de alabar al Señor Bendecimos a Dios, estamos tratando de enviarle nuevamente para que entren en sintonía, aleluya Gloria a Dios, ya están conectados nuevamente Bueno, como les iba diciendo, Neemías, el rey, nuevamente le da cartas para los gobernadores Para que le den paso, para que él pueda ir a la zona de Jerusalén y reparar todo Aparte, también le envía cartas de referencia, aleluya A el guardabosque, para que le conceda y le dé toda la madera y todo el material que él necesitaba en la reconstrucción Mire lo importante de una carta de referencia, de tener referencia de algo Es una bendición cuando nosotros podemos tener cartas de referencia para hacer el movimiento que Dios nos concede Es muy importante saber que las cartas de referencia uno las pide, uno las busca Y cuando uno busca una carta de referencia, pues busca la persona más idónea Personas importantes, personas de renombre, personas que se reconozcan Una persona que tenga buen testimonio también Entonces cuando conseguimos esto, pues sentimos un alivio Dicen, bueno, vamos bien Así que la palabra del Señor nos dice que hay un insigne personaje Y ese hombre fue Samuel Insigne quiere decir célebre, famoso, ilustre Aquel que tiene una insignia Aquella persona reconocida Este fue entonces Samuel Dice que Samuel fue llamado el último de los jueces Y el primero de los profetas Se hablaba muy bien de Samuel Él instaló a varios reyes o monarcas Pero se reconoció a este hombre por su intercesión Su corazón, su vida Estaba dispuesta, era disponible en cualquier momento Uno los podía conseguir orando Él intercedía por el pueblo del Señor Y se consideró también el mejor juez de Israel Se le consideró como el intercesor de Israel Aleluya, porque tuvo una vida excelente en oración Que bueno que nos consideren a nosotros personas de oración Personas que buscamos al Señor Personas que estamos en contacto con el Señor Y algo que, como fue calificado él Fue por la palabra obediente Dice que fue una persona obediente al Señor Y él decía que la obediencia a Dios era una prioridad Que no se debía dejar de último Era lo primero que tenía que existir en un hombre y en una mujer Era la obediencia al Señor Imagínese usted Todos los seres humanos Debemos tener a Dios como prioridad en nuestra vida Pero cuando Dios es prioridad en nuestra vida Lo que nos destaca como hijos del Señor Es que somos obedientes El Señor dio estatutos, aleluya Y nos dejó en la palabra del Señor esos estatutos Pero no para que estén ahí como letras muertas No, es para que lo obedezcamos Tenemos que obedecer al Señor en todo Y así que si queremos ser fieles, adoradores Y seguidores de nuestro Dios Tenemos primero que ser obedientes a sus estatutos Jesús, perdón, Samuel también se dice que fue el fundador de una escuela de profetas Aleluya Imagínese usted Ahora tenemos institutos Institutos que nos capacitan, aleluya Para estudiar la palabra del Señor Nos capacita para estar en este camino Y para predicar Y nos capacita en muchas áreas, aleluya Sabemos que tenemos que ser capacitados en manos de nuestro Dios Pero es bueno ir a los institutos Imagínese, Samuel fue fundador de una escuela para profetas Él se ganó el respeto de toda una nación Y dice que cuando se conoció de este hombre Se conoció por su fidelidad al Señor Y como profeta Porque todo lo que este hombre decía se cumplía Allí sabemos cuando un profeta es de Dios o no es de Dios Porque lo que dice se cumple Esto pasó con Samuel Y dice la palabra del Señor que cuando murió El pueblo lo lloró Porque perdió un hombre valeroso Y como este leímos en la palabra del Señor cuando comenzamos Que era de mucha estima O sea, la persona de buen nombre Tiene más estima que las piedras preciosas Entonces imagínense Se perdió algo valioso cuando Samuel murió Aleluya Seguimos en vivo hermanos Carta de referencia Tenemos problemas Yo me imagino que es la compañía Porque todo se paró Gloria al Señor Pero nos seguimos gozando Porque entramos en la parte 2 Lo único que cuando usted lo busque Va a tener que buscar Carta de referencia parte 1 y parte 2 Van a ser dos videos aparte Gloria al Señor Bueno Tenemos otra carta de referencia Para el reformador Josías Dice la Biblia Imagínense Que no hubo otro rey Antes que él Ni después que él Que se convirtiera a Jehová Con todo su corazón Ninguno Esa es la carta de referencia Ningún rey Ni antes Ni después de él Que se convirtiera a Jehová Con todo su corazón Sino solamente Josías Tenía muy buena referencia Dice que fue el único rey Capaz de recuperar Los territorios perdidos Desde Salomón Hasta alcanzar los límites Que un día tuvo Israel En los tiempos de David O sea que fueron grandes extensiones Que este rey Este hombre Recuperó Para la honra y gloria De Dios Aleluya Dice que Israel Llegó a tener mucho esplendor Cuando David Es un demás Lo llamaron La época de oro de Israel Pero sin embargo No se compara Como Josías Josías De los mejores Reyes Que tuvo El pueblo de Israel Dice que es un digno Ejemplo A imitar Dice que borró A todos los encantadores Los sacó Los que hacían magia Los adivinos A toda esa gente A todos los terafines Que eran los que hacían estatuillas A todos los sacó Los eliminó por completo Y todas las abominaciones Que tenía Y que había en Judá Él se encargó De acabar con todo eso Dejó Puerta franca Para la adoración A Dios Y esa es su mejor referencia Esa es la carta de referencia Que da Dios de él Como el mejor rey Que amó a Dios Que se entregó Con todo su corazón A Dios Y como el hombre Que hizo limpieza total De toda la basura De toda la abominación Y el pecado Que tenía el pueblo Ahí de idolatría Dice que lo sacó Este rey Y dejó a la nación En una limpieza total Espiritual De manera tal Que se podía adorar A Jehová De los ejércitos Con libertad Yo no sé Cómo están nuestras cartas Nuestras referencias Hoy en día Pero ojalá Que seamos reconocidos Por algo bueno En nuestra iglesia En nuestra comunidad Que tengamos referencia De ser personas Que ayudamos Que somos personas De repente Que podemos Exclamar Por la gente Que prestamos Un servicio Una atención A la gente Y que no seamos Reconocidos Como gente mala ¿Saben? Es bueno Que seamos Reconocidos Como hombres Y mujeres de Dios Como personas íntegras Que tenemos Un testimonio Intachable Que somos Rectos Delante Del Señor Y que nos Comportamos bien Y que nuestros Pastores Nos puedan Elogiar Y decir Este hombre Y esta mujer Es un baluarte En esta iglesia Son pilares En una columna En esta congregación Esta gente Se restean Esta gente Han estado aquí Metiendo Hombros Para que este lugar No se venga abajo ¿Verdad? Esa es la mejor Referencia Que podemos tener Y que cualquier Pastor que venga Uno va a dar Esa carta De referencia Esa referencia Si no hablada De lo que es La persona Como le decíamos En estos días Que dijo Dios Dejó No has Considerado A mi siervo Dios Que no hay Otro Como él En la tierra En la tierra No en el barrio No en la comunidad En la tierra Hombre recto Perfecto Justo Hombre Apartado Del mal Oye Hombre honesto Oye Que bueno Que pudieran Decir De todos Nosotros Lo mismo Y que no haya Señalamiento Claro Alguno Nos puede hacer Algún señalamiento Mintiendo Verdad Pero que si es Mintiendo No hay problema Pero que lo que Digan de nosotros Que sea malo No sea verdad Sino que Sean inventos De la gente Así que Tratemos Delante De la presencia Del Señor De mantener Y de tener Una buena Referencia Una buena Carta Una buena Recomendación De parte De Dios Y de parte De los De los hombres Para que el nombre De Cristo Sea exaltado Por siempre Aleluya Que hermoso Verdad Para poder tener Un testimonio Limpio Y que la gente Diga Si yo meto La mano Por él Como decían Los venezolanos Muchas veces Yo meto La mano En el fuego Por él Porque de verdad Es buena Gente Es buen Cristiano Da testimonio Y mire Leyendo la palabra El Señor En una oportunidad Le preguntó A sus discípulos Y quien dice La gente Que soy yo Porque es bueno Saber que está Diciendo la gente De nosotros Cuál es la referencia Que tiene uno En la comunidad Exacto En la comunidad En la iglesia En su trabajo Es muy importante Porque mire Nosotros somos Embajadores Del Señor Y un embajador Es el que Es enviado A representar A un país En otro lugar Así que nosotros Somos enviados A representar En esta tierra El reino De los cielos Así que nuestro Testimonio Tiene que ser Intachable Y hablar Bien Nuestro testimonio Lo que hacemos Lo que decimos Cómo actuamos Hasta cómo miramos Porque uno Con la mirada Habla Y dice Mira Aquella persona Cómo se comporta Verdaderamente Ese Esa persona O sea hombre O sea mujer Sigue Es buen seguidor Del Señor Jesucristo Y hablamos Y predicamos Porque somos Cartas leídas Aleluya Es bueno Que analicemos Hoy Ya que estamos Concluyendo Cómo está Nuestra referencia Será que El del abasto El de la bodega Nos quiere Fiar O dice No yo a este O esta No le pido Porque esa No paga Me han dicho Los otros negocios Que no pagan Cuál es la referencia Que tienen De nosotros Cuál es la Recomendación Que dan De nosotros No mira No le des trabajo Porque Ese es un alborotador Empieza a levantar Toda la gente Para que haya Bochinche En las compañías Ese le gusta Darse la de sindicalista Y le gusta Armar líos Aquí Problemas Es importante Saber Cuál es la referencia Que tienen No, no es el Que arma los escándalos En la iglesia El que levanta A la gente El que destruye El que siempre Hay división Por culpa de él Hay que tener Mucho cuidado Cuál es La carta De referencia Que tenemos Que habla Que dice De nosotros Tengamos mucho cuidado Y pidámosle Al Señor Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor Nos ayude Para que nosotros Podamos seguir Adelante Con su ayuda Vamos a darle Gracias al Señor En esta tarde Señor Te bendecimos Padre Tú dijiste En tu palabra Que no importa Que dijeran Toda clase De mal Contra nosotros Pero mintiendo Señor Permite que nosotros Seamos de un testimonio Claro Dios mío Que nuestras Cartas de referencia Que la referencia Que tenga la gente De nosotros Sean buenas Dios mío Que la gente Piense Y hable bien De nosotros Si en verdad Lo estamos haciendo En rectitud Delante de ti Señor Gracias por tu palabra Tú quieres Que nosotros Vivamos Señor Conforme a tu palabra Que tengamos Una vida recta Y santa Pura Delante de ti Te pedimos Que tú nos ayudes Y que si en algo Estamos fallando Estamos faltando Podamos cambiar Para bien Podamos mejorar Señor Nuestro carácter Nuestra manera De ser Nuestro comportamiento Señor Que donde Temo La gente Vea El testimonio De cada uno De nosotros Dirígenos Señor Ayúdanos Y guárdanos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Vamos a seguir Saludando Antes que Perdiéramos La señal Estaba conectado Natanael Andrón Caler Dios te bendiga Hijo Dios te guarde Gracias por estar Conectado Lamentablemente La señal La señal Me imagino Que es Espectrum Porque Es el que Tenemos Y creo Que no estamos Bueno Porque todo Se paró Gloria al Señor Dice también La hermana Sandra Dilerio Le agradecemos Dice que Está perfecto Ya todo Muchas gracias Hermana Por informar Tiene alguien Allí Patora Bueno No No Todos los que Estaban Gracias a Dios Aquí tenemos A la hermana Fabiolita Cartagena Desde Ecuador Amén De Zavala De Calderón Dice Bendiciones Pastor Dios le bendiga Saludo Desde Ecuador Aleluya Amén Este La hermana Doctora Shirley Alvira Está conectada Está conectada Dios me le bendiga A mi hermana Gracias por su apoyo Dios le guardia A su familia Y seguimos adelante Si señor Está también La hermana Nery Medina Desde República Dominicana Dios le bendiga Hermana Nery Como siempre Presente Amén Acá tenemos También Al Pastor Reverendo José Tony Pagán Dice Dios continúe Usándolos Con poder Y gloria Amén Ministro Muchas gracias Dios le bendiga Y saludos Para su amada Esposa Y felicidades Porque tuvo esta semana De cumpleaños Bendiciones Para usted Dios le guarde Feliz cumpleaños La hermana Indra Abdi Romero También Dios le bendiga Dios le guarde Aleluya Es la tía De la muchacha Creo que se Conecta De yo Dios le bendiga Dios le guarde Aleluya Por acá Bueno Se conectó Nuevamente Está la hermana Cista Espinal Dios le bendiga Dios le guarde La doctora La hermana María de Ruano Se conectó También Tenemos mucha gente Que están conectados Pero Que no vemos Los nombres Por acá Por acá Está saludando La hermana Teresa De Managua Nicaragua Dios le bendiga Dios le guarde Aleluya Este Vamos a ver Que más Está por allí De la familia De nosotros Está Katrin Dicla Por allí Conectada Me imagino Con la señal De afuera Así que Dios bendiga Katrin A la amiga A la señora Dicla Yudía Todos los que estén Allí Dios le bendiga Y les guarde El doctor Miguel Ángel Alejo También está conectado Dios le bendiga De la iglesia Espíritu Santo No sé Porque perdimos El hilo Acá Aleluya Nos gozamos Pero bueno Aquí estamos Disfrutando De la bendición Del Señor A pesar de todo El teléfono Registra Una gran cantidad Que están conectados Allí Pero no lo vemos Tenemos Cantidad bastante alta Pero Lamentablemente No lo vemos Pero les bendecimos En el nombre del Señor Y les agradecemos Por la conexión Sobre todo Allí en Ecuador Donde la gente Se reúnen Dios bendiga A la hermana La que dijimos ahorita La hermana Fabiolita Cartagena Y la gente Que se reúnen allí Bendición Bendición y bendición Al hermano Conan También Con su grupo Amén Hoy tenemos Una pequeña cantidad De personas Aquí no hay nadie No, no ¿Seguro? No, no No hay nadie Dice que hay 18 personas Conectadas Pero no Exactamente Si acá también Pero no sabemos Los nombres Bueno Solamente tenemos Estas oraciones Por la hermana Fabiolita Cartagena Que ya pidió La oración Tiene una necesidad La hermana María Ruano También La familia Castillo Menece De Chile Y Aleluya La familia De la hermana María Ruano También Que está aquí Anotada Así que Pastora Vamos a orar Amén Por todas Esas peticiones Aleluya Bendito Dios En este momento Te glorifico Gracias Señor Por esta oportunidad Maravillosa Señor En que podemos Interceder Por todas Estas personas Mira mi hermana Fabiolita Cartagena Ella necesita Un milagro Mi Dios Ella está esperando En ti Confía en ti Señor Un milagro Finicioso Ayúdale Padre Ayúdala Padre Ayuda a toda Su familia Señor En el nombre De Jesús Aleluya Mira nuestra hermana María Ruano También Señor Está delante De ti Bendice Y guárdale Señor En el nombre De Jesús Aleluya Muévete Señor Abre la ventana De los cielos Señor Que haya bendición Para ella También Y para su familia Mira la familia Castillo Meneses Señor Fortalece Fortaleza Para ellos Señor Ayúdales A seguir adelante Mira aquellos Que están enfermos Señor Que tú les puedas Sanar Toda su familia Señor Necesitan de ti En este momento Están esperando Ese milagro Señor En sus cuerpos Bendíceles Señor Bendice la obra Allá en Chile Señor Ayúdanos Y guárdales Padre Te le pedimos Señor Mira Señor Aleluya Te pido Señor Por aquellas personas Que necesitan Trabajos Necesitan ese Milagro financiero A nivel mundial Señor Ellos necesitan Señor Yo te pido En el nombre De Jesús Que tú les ayudes Señor En el nombre De Jesús En ellos Padre Están esperando Porque están Angustiados Señor Llévate esa angustia Trae paz Señor En el nombre De Jesús Aleluya Bendíceles Y guárdales Señor Quiero pedir Por los que están En eminencia Señor Que tú puedas Bendecir Cada nación Cada gobernante Señor En el nombre De Jesús Dale sabiduría Señor En el nombre De Jesús Ayúdales Señor Bonseñor Personas Señor Consejeros Señor Al lado de ellos Que les puedan Ayudar Consejeros Conforme a tu corazón Señor Que ellos Les puedan Dirigir Que ellos Les puedan Hablar Señor De tu palabra Señor En el nombre De Jesús Están en tus manos Señor Mira Señor Al personal Médico Señor A cada personal Señor Que trabaja En el área De salud Señor Los que trabajan En informática Los que son Haceadores Señor Los que manejan Señor Todos Señor Los ponemos delante De ti Ayúdale Y bendíceles En el nombre De Jesús Guárdales Padre Gracias te doy Señor Por mis hermanos Que están oyendo Padre Este programa Bendíceles Señor Aquellos que tienen Algunas necesidades Que tu les puedas Suplir Padre amado En el nombre De Jesús Oh mi Dios Feliz a nuestros hijos Nuestras familias Señor Están delante De ti Nuestros nietos Bendíceles Guárdales Señor Si tienen necesidades Súplelas Padre En el nombre De Jesús Aleluya Mira a la iglesia Espíritu Santo Y fuego Bendíceles Y ayúdales Señor En el nombre De Jesús Gracias que damos Señor Por ellos Padre De la gloria Muchas gracias Señor Por tu amor Y tu misericordia Amén 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 Que bueno Aleluya Amén Gloria al Señor La hermana La hermana Tiene un tiempo Un tiempo con Dios Y recuerde Que el tiempo Dedicado a Dios Jamás Será tiempo perdido Dios le bendiga Yo le voy a reabrazo Le amamos Hasta mañana A la una Amén 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 Gracias.